Antes que arrancar para presentar a todos mis invitados, les deseo una pronta mejora y una gran recuperación a la vicepresidenta que fue internada, que la operaron esta semana. Y también quiero decir lo que pasó allá en Europa, en Roma, en Glasgow, en Escocia. Una comitiva de 110 personas fueron el presidente, más que nada en Glasgow para combatir la crisis climática. Que para mí fue un desastre. Primero que no lo escuchó nadie, no sé si habían presentes 17 personas. Yo me tomé el trabajo de escuchar lo que dijo el presidente y hablan de un compromiso muy grande en la Argentina para el cambio climático. Y sin embargo siguen haciendo tratados con China para hacer represas, para hacer la industria esta porcina que quieren hacer. Así que está muy lejos de lo que dijo el presidente con la realidad con lo que hace este país. Me parece que es un desastre las medidas que tomamos los argentinos para combatir el cambio climático, teniendo un país que podríamos explotarlo en el buen sentido, con muchas energías sustentables. Así que... Ah, Cabandier, te aviso que el norte argentino también está encendiándose. No vi que hiciste nada, nada, ni siquiera un tuit en referencia a todo eso. Bueno, dicho esto, que es un tema que a mí realmente me importa y me ocupa y me preocupa mucho para los que vienen, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso también, porque ahora tenemos dos candidatos y también le voy a preguntar porque no escuché mucho de las propuestas que tienen sobre sustentabilidad, ¿no? No, 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 no.